Nueva derrota del Málaga Club de Fútbol, una vez más, contra un recién descendido, en este caso contra el español, que no es cualquier recién descendido, posiblemente sea el equipo con la mejor plantilla de esta segunda división, pero bueno, vamos a ir al partido primero, porque evidentemente no ha sido bueno, ¿no? 0-3 en la Rosaleda, contra, como ya hemos dicho, contra el español, y donde, bueno, la imagen del equipo, por una parte ha sido buena, por la primera parte, sobre todo, y en la segunda parte hemos visto que han faltado muchas cositas, muchas cositas, y sobre todo defensivamente no ha sido el mejor partido. Un español que desde los primeros minutos ya se adelantó, no habían pasado ni siquiera los 10 primeros minutos, y vino el primer tanto, Golden Barba, en una serie de errores defensivos, diría yo que bastante graves, por parte de la defensa blanqueazul, ya que bueno, primero lo van a intentar despejar, después casi está mal colocado, Mato no llega a bajar completamente después de la jugada de ataque que tuvimos justamente antes de esa ocasión del español, y al fin y al cabo se ha dejado en demasiado hueco, sin defensas, y evidentemente un equipo como el español, con las individualidades que tiene, con Embarba, con Raúl de Tomás, con el equipazo que tiene, pues no iba a desaprovechar esa ocasión. Lógicamente, tanto del español, pese a todo, a partir de ahí yo creo que el Málaga lo hizo relativamente bien, ¿qué pasa? Que una vez más llegamos muchas veces al área rival, jugamos alrededor del área del español, pero nos falta muchas veces la pegada, o sea, pegar la puerta, tener ocasiones, el último pase, ¿no? Nos falta muchas veces eso, y claro, no podemos intentar marcar goles de esa forma, ¿no? Y ya digo, en la primera parte después de ese gol, yo creo que el Málaga incluso fue el que más posesión tenía, al menos el que más se le veía dominando el juego del balón, teníamos la presión alta, estábamos llegando, como ya digo, y el español tampoco tuvo ninguna así demasiado clara, o sea, dentro de lo que cabe, el Málaga estaba dejando buena imagen, quitando ese gol, que ya digo, fueron unos fallos defensivos bastante feos, pero eso, faltaba claridad arriba, yo creo que llegamos a tener más pegada y demás, y nos podemos haber ido perfectamente al descanso con empate. Después, segunda mitad, y justamente al arrancar una vez más, vinieron los dos goles prácticamente seguidos, y dos goles con fallos defensivos también, muy pero que muy tontos. Primero el gol de Raúl de Tomás, después de Embarba, y el gol de Raúl de Tomás, una vez más la defensa fatal, en el segundo, en este caso en el tercero, de Embarba, también la defensa en general, salió más en el descanso Cristo, que la verdad no ha estado demasiado bien en el día de hoy, en los dos goles ha tenido algún que otro fallo, Lombán hoy no me ha gustado absolutamente nada tampoco en esos dos goles, o sea, en defensa, muy mal, y la verdad es que me extraña, porque realmente somos un equipo bastante bueno en defensa, de hecho lo hemos visto en el arranque liguero, nos han metido muy pocos goles, quitando evidentemente el partido contra el Rayo Vallecal, donde le metieron cuatro tantos, pero en general, o sea, los partidos han sido bastante buenos, pero claro, ha venido ahora el Mallorca, nos ha metido tres goles, ha venido ahora el... no me sale, joder, el español, y nos meto en otros tres goles, por lo cual, es claro que en defensa tenemos un problema bastante grave, ya a partir de ahí, ya con 0-3 en el marcador, evidentemente el partido fue un tostón completamente, un partido con mucha ida vuelta, llegaba el español, llegaba el Málaga, pero eso, lo dicho, no hubo ninguna ocasión bastante clara, por parte del Málaga, ya se veía que estaba perdido por parte del español, es que no necesitaban apretar más, porque tenían los tres puntos en su casillero, básicamente fue un quiero y no puedo por parte del Málaga, y el español pues simplemente que quería que pasasen los minutos para decir, me voy ya para Barcelona y me llevo los tres puntos, básicamente. Lo dicho, un Málaga que defensivamente estamos muy mal la última jornada, estamos concebiendo demasiado, bueno, concebiendo demasiado no, realmente lo que estamos haciendo es tener fallos graves, fallos tontos, puntuales, pero claro, estos fallos nos cuestan la vida, nos cuenta 3 puntos hoy, nos cuenta 3 puntos en el último partido, nos costará, si lo seguimos cometiendo, 3 puntos en el siguiente, y claro, esto es algo que tiene que mirar Pellicer, ya sea cambiando la formación, ya sabemos que tenemos esa defensa de 3, pues igual viene mejor un 4-4-2, y ir variando básicamente, y pues eso, o sea, simplemente ver distintas formaciones, porque evidentemente hay algo que no está funcionando, porque es que estamos viendo los últimos partidos que sobre todo en defensa donde más estamos fallando. Después, en lo que es individual, pues evidentemente los peores son la defensa en general, hoy no puedo decir nada alguno de la defensa, y los mejores quizás te diría Dani Barrio, que en la primera parte tiene una ocasión, es cierto que despapita fuera de juego el árbitro, pero ha tenido una doble parada, que es un auténtico, un auténtico paradone, y después también en la segunda parte tuvo alguna que otra parada, me ha gustado hoy bastante Dani Barrio, es cierto que le han encajado 3 goles, pero es que poco puede hacer con tal, con tal, con la defensa, ¿no?, que ha tenido hoy el Málaga, después también me ha gustado mucho Chavarría, que cada vez que le llegaban los balones, o sea, peleaba todo, absolutamente todo, una vez más, de los mejores del partido, ya digo, y bueno, ya por comentar también el español, que evidentemente hay que tener en cuenta que hemos jugado contra el español, ya lo dije contra el Mallorca, voy a contra el español, o sea, normalmente suelo ser de ese discurso, ¿no?, de que en segunda división cualquier equipo nos puede ganar, que es una categoría muy igualada, pero en el caso del español yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que seguramente este equipo sea el mejor que ha jugado en toda la segunda división en la historia completamente, o sea, Raúl de Tomás, como ya hemos dicho, en Barba también está Darder, que también en el centro del campo, ojito, Diego López, que es cierto que tiene ya su edad, pero también un portero bastante bueno para la segunda división, o sea, una plantilla bastante, bastante buena, y evidentemente esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea, yo dentro de lo que cabe no me ha doliado tanto la derrota como por ejemplo contra el Mallorca, porque no te voy a decir que la tenía como esperada, pero sí es cierto que tampoco se ha salido de mis planos, o sea, era algo que podía suceder y que tampoco era demasiado extraño. Pero bueno, ahora tenemos que pensar en el siguiente partido contra el Sabadell, en la nueva creo alta este domingo a las 2 de la tarde, un Sabadell que ha empezado la liga bastante mal, es cierto que la semana pasada ganó, pero eso lo he dicho, o sea, tenemos que intentar ya ganar, porque ya hemos 3 partidos mal, 3 partidos sin conseguir sumar de 3, y pues hay que cambiar un poquito la dinámica. También es cierto que, bueno, igual esta rachita de 3 nos huele un poquito a la realidad, ¿no? Porque después de ese arranque tan bueno, pues yo creo que incluso viene bien, ¿no?, perder ciertos partidos, porque claro, o sea, al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que la pantalla sigue siendo 18 futbolistas, que tenemos los mismos problemas que al principio, pero eso, lo he dicho, la liga es muy, muy, muy larga, simplemente estamos en la novena jornada, queda un mundo básicamente en esta categoría, y lo he dicho, o sea, ya contra el Sabadell veremos qué hacemos la próxima semana, esperemos que sea una victoria, o al menos sacar puntito, que nos está faltando esta última jornada, y hasta aquí el vídeo, dejadme en los comentarios vuestra opinión del encuentro, qué os ha parecido, y hasta aquí el vídeo, espero os haya gustado, like, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!